Por suerte viviendo un diciembre muy intenso porque además de las actividades culturales propias hay muchos eventos, muchos cierres, estuvimos con el cierre de los talleres municipales entregando certificados, estuvimos participando de algunos actos de colación todo el departamento ejecutivo está abocado a estos cierres y participaciones en realidad estamos muy contentos porque cerramos un año donde las actividades culturales fueron permanentes y continuas y bueno para este fin de semana tenemos la propuesta de la segunda feria de artesanos locales, este proyecto que nació de los propios artesanos que traen el proyecto a la Municipalidad de Vicuña Maquena aquí a la Dirección de Cultura y bueno se le da, se concreta porque nos pareció que fue una muy buena idea porque ellos querían vender antes de las fiestas y en realidad el domingo pasado les fue muy bien y bueno y ahora repetimos este domingo a la misma hora, o sea alrededor de las 20-30 horas hasta las 23 aproximadamente en la plaza Domingo Faustino Sarmiento hay aproximadamente 25 artesanos anotados que nos parece un muy buen número y bueno la invitación está hecha para que la gente venga a pasear, a dar una vuelta a ver las artesanías que se hacen aquí en Vicuña Maquena y de paso si les interesa poder comprar a los artesanos locales Carlos, ¿se renuevan los artesanos o se repiten lo mismo el día domingo anterior? Hay de los del domingo anterior son los mismos pero se han anotado más, o sea sí, más cantidad era casi el doble del domingo pasado ¿De a poco se va diagramando lo que va a ser la primera noche del ciclo Music en la Plaza y así durante todo el mes? Sí, nosotros vamos a hacer apertura del ciclo Viva el Verano en la Ciudad va a ser el domingo 6 de enero con la misma modalidad de todos los años hay una convocatoria para músicos y sonidistas para que vengan a inscribirse aquí a la Dirección Municipal de Cultura es importante que la inscripción sea de manera personal porque hay muchas cosas para charlar hay algunos acuerdos que debemos llegar con los artistas locales con los sonidistas también hay cosas que tienen que saber, por ejemplo, si hay mal tiempo cuál es la hora de la suspensión porque es un evento que lleva mucho trabajo de armado previo y de pronto, si tenés una lluvia copiosa a las 3 de la tarde por más que a las 10 de la noche esté muy linda la noche uno no llega con todo lo que hay que hacer porque esto se hace prueba de sonido a las 6 de la tarde tenemos en cuenta el horario de la misa es un evento muy lindo donde participa mucha gente pero también requiere mucho trabajo previo y es un trabajo de organización de parte de la municipalidad donde interactuamos varias áreas el área de tránsito el área de dermatología el área del corralón municipal la dirección de cultura o sea, nos movilizamos todos y a veces es difícil porque es verano porque hace calor porque hay mucha gente de vacaciones también o sea, los mismos empleados están de vacaciones entonces, hay algunos puntos que queremos ir puliendo con los artistas con los sonidistas vuelvo a repetir con la misma gente de la cantina por eso las estamos invitando a que las inscripciones sean de manera personal si bien se pueden inscribir por teléfono a través de whatsapp o a través de las redes yo no tengo ningún problema en recibir y anotar pero también es importante que vengan a charlar aquí a la dirección municipal de cultura para ver estas cuestiones que por ahí para poder manejar los imprevistos y para cuando surge un imprevisto manejar todos el mismo discurso para que no haya malos entendidos claro, porque por ejemplo puede darse que alguien se anota por whatsapp yo te anoto te pon un domingo y resulta que ese domingo vos no podés y tenés que ser el otro tenés que volver a rearmar la fecha ha pasado, por ejemplo que se han anotado bandas y que algún integrante se va de vacaciones porque eso también es una realidad y que se programó para un domingo y que después el miércoles nos avisan que no pueden y entonces hay que rearmar todo por eso una vez que ya se convenga una fecha o sea tratar de respetar esa fecha porque es un ciclo demasiado largo donde pasa mucha gente nosotros estamos muy felices de hacerlo esto no tiene nada que ver con la queja ni nada por el estilo es importantísimo lo que se hace con la gente con los artistas locales con la gente que viene con el público pero queremos que salga bien lo más importante es que salga bien porque es mucho el trabajo entonces todos los actores digamos funcionarios artistas sonidistas la gente que está en la cantina la gente de bromatología la gente que el tránsito locutores hablemos todos el mismo discurso las tres no